Lo que hoy presentamos son los sabores del Quijote, productos y platos de nuestra tierra. Son, en concreto, siete eventos que lo que tratan es de poner en valor los productos de nuestra provincia, de nuestra tierra, y el tratamiento, en definitiva, el trabajo que hacen los magníficos cocineros que tenemos en esta provincia. Lo que tratamos es de generar interés, atracción turística en torno a la gastronomía. Sin duda, si el patrimonio es importante, si lo es también, desde luego, los recursos naturales y medioambientales que tiene la provincia, si lo es nuestra cultura y nuestra historia, no es menos importante nuestra gastronomía. Y por eso hemos querido lanzar estos eventos, siete, a lo largo del territorio, para seguir vinculándonos con un objetivo, que es atraer nuevos visitantes, y, sin duda, relacionándonos con la figura del Quijote, que está plenamente ligado con la mancha.